Detienen al presunto asesino de Chuy Montana y su chofer El presunto responsable del asesinato de Chuy Montana y su chofer ya fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Así lo dio a conocer María Elena Andrade, Fiscal General del Estado de Baja California. Fue durante una rueda de prensa que María Elena Andrade, Fiscal General del Estado de Baja California, dio a conocer que ya se encuentra detenido el autor material y otros participantes del doble crimen. La funcionaria reveló que el asesinato de Chuy Montana y su chofer ocurrió después de que el cantante asistiera a una fiesta en el motel Dubai en Playas de Rosarito, lugar donde hubo consumo de alcohol y drogas. Ahí, el cantante de Narcocorridos sostuvo un altercado con los asistentes, por lo que posteriormente fue esposado y golpeado. Posteriormente, los agresores lo sacaron del motel y lo asesinaron. Luego, el mismo sujeto que le arrebató la vida a Chuy Montana, al día siguiente mató a su chofer. Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, fue asesinado a balazos el pasado 7 de febrero en Tijuana. El cantante de Narcocorridos fue localizado sin vida y con visibles huellas de violencia, así como diversos impactos de bala en su cuerpo, junto a un vehículo de la línea Renault, sobre la carretera libre Rosarito-Tijuana, a la altura del poblado La Gloria. Un día después, su chofer también fue encontrado sin vida. ¡Gracias!